Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar ya la sesión de Feminismos para cambiarlo todo. Buenas tardes, mi nombre es Laura Cruz, soy doctoranda de la Universidad del País Vasco y vamos a presentar ahora la sesión del área de género. Bueno, primero dedicaremos una hora a las ponencias de las participantes y luego dedicaremos la siguiente hora al debate. Ahora la primera en hablar será Justa Montero, que hablará sobre el feminismo insumiso en la transición. Justa Montero fue militante feminista de la LCR en los años 70 y viene a hablarnos de su experiencia. Adelante, Justa. Vale, gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Primero disculpar porque tenía que estar conmigo Monse Cervera, que es una compañera de Cataluña, también militante feminista desde los años 70, pero bueno, no ha podido llegar esta tarde a Madrid, así que con mucha pena, pues nada, no vamos a poder contar con su participación. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es la experiencia de un movimiento feminista que se empieza a expresar en los años 74. Es verdad que siempre se habla de que el movimiento feminista como tal surge en el 75, eso es una convención, ¿no? Un movimiento social evidentemente no surge de repente, eso significa que antes ha habido muchos otros grupos, un trabajo social importante y que por determinadas circunstancias se expresa por primera vez con visibilidad a partir de los 74 y el 75 se considera que es la fecha porque es las primeras jornadas feministas a nivel estatal que se hace todavía en situaciones de semiclandestinidad. Entonces, bueno, es esa primera acotación. Pero yo lo que quiero reflejar es fundamentalmente un feminismo que nosotras, Monse y yo, reconocemos como un feminismo insumiso que nos lleva a plantear la importancia de que, digamos, de que a partir de lo que significa y lo que hace ese movimiento feminista se tiene que deshacer el relato oficial de la transición y que por lo tanto es importantísimo y desde ese punto de vista este congreso es extraordinario, es una oportunidad la primera vez que se da y desde ese punto de vista felicitar a las y a los organizadores porque se tiene que producir un cambio en la perspectiva que obligue a pensar, repensar el significado de la transición incorporando la perspectiva feminista. Y esto no solamente en relación a los relatos oficiales hegemónicos de lo que es la transición, que ni contemplan el feminismo ni cualquier participación, ni el protagonismo, ni el motor que supusieron las luchas sindicales, las luchas sociales, sino también dentro del relato hegemónico, porque existe un relato hegemónico dentro del relato de la propia izquierda. Entonces, es importante que se haga esa reformulación partiendo de analizar cosas que se ha dicho también en la anterior mesa, cosas que plantea un feminismo que es un feminismo crítico y radical. En segundo lugar, esto también es importante de que, claro, cuando se hace ahora una revisión parece que lo que se ha logrado es producto un poco de la evolución de la propia sociedad, de la evolución de las propias instituciones, de una sociedad que se configura como una sociedad democrática, entre comillas, y nosotras en nuestra ponencia y hoy aquí en la exposición quiero desde luego dejar clarísimo, y es una cuestión central en nuestro planteamiento, el papel del movimiento feminista. El papel del movimiento feminista porque esos cambios que no hemos, por supuesto, conseguido, se decía también en la anterior mesa, todos los cambios que queríamos, pero hay algunas cosas que parece que eran como de cajón, ¿cómo no se iba a conseguir esto? No, no, es que esas conquistas hubo que arrebatarlas, arrebatarlas literalmente, es decir, con un nivel de confrontación importantísimo en el terreno de los métodos de lucha, en el terreno ideológico, en el terreno de las propuestas políticas. En tercer lugar, ¿cuáles son los elementos para repensar ese relato de la transición? Bueno, lo fundamental es entender el significado profundo, el significado político profundo de la lucha feminista de los años 70, a partir de los años 74 en adelante, es decir, recuperar el horizonte de la ruptura y del cambio social que planteaba el feminismo, que era un cambio social de abajo arriba de absolutamente todo, es decir, queríamos cambiar el conjunto de la sociedad, sus normas, sus estructuras, las instituciones, las instituciones de convivencia, la familia, las relaciones, los privilegios de los hombres, absolutamente todo. En ese sentido, es importante también situar el momento histórico, la transición es un momento histórico que permite unas perspectivas en la lucha feminista extraordinarias, en el sentido que es un momento de ruptura de régimen político, que esto abre un horizonte de expectativas enorme en el que efectivamente existía ahí la pugna por ver qué modelo de sociedad era el que finalmente íbamos a configurar. Bien, en este sentido, hay un aspecto que es fundamental para explicar la perspectiva de cambio radical que aporta al feminismo en todos los terrenos, que es algo que hoy parece totalmente manido, que es esto de lo personal es político, pero que desde luego no tenía nada de manido en ese momento, y que eso interpela no solo a la realidad y la vida de las mujeres, interpela a los otros actores políticos de la transición, sindicatos, partidos, etc. Y aquí quiero hacer como un paréntesis, es decir, fijaros si es importante recuperar la memoria y recuperar esta memoria colectiva de las luchas sociales, que son las luchas feministas, porque si nosotros no hubiéramos recuperado antes la memoria de lo que hicieron nuestras antepasadas, lo que habéis estado hablando antes, que decíais con tantísimo acierto, las ponentes de la mesa anterior, lo que hicieron las mujeres libres, por ejemplo, es que nos llevaban años, ellas ya plantearon de otra forma, con otra formulación, esta vinculación, lo decía Marta antes, de lo personal es político, desde ese punto de vista es importantísimo. Esto supone un desafío que el movimiento feminista lo traduce en todo. Cuando se planteaba la amnistía para los presos, el movimiento feminista plantea la amnistía para las presas, pero eso es un cambio brutal, porque no es la amnistía entendiendo los delitos como los delitos estrictamente políticos, sino haciendo políticos también los delitos que consideraban específicos de las mujeres que tenían que ver con el ámbito privado, con el ámbito de las relaciones, el ejercer la prostitución, el haber abortado, el haber sido declaradas como adúlteras, es decir, es un elemento de desafío en la propia concepción de cómo se van articulando las propuestas de cara a ese nuevo modelo de sociedad por el que todas aspirábamos. Y ya, como me queda muy poquitito, otra cuestión fundamental es cómo el movimiento feminista de esos años constituye, desafía también, digamos, a lo que es el sujeto y el motor, ¿no?, que para toda la izquierda era la clase obrera y constituye un sujeto político bastante sólido, que, bueno, luego esto ha sido motivo de muchísimo debate dentro del feminismo, pero me parece importante contextualizarlo, porque en ese momento todas las mujeres se regían por un sistema de prohibiciones absoluto, lo habéis dicho en las otras ponencias, ¿no?, cuál era el sistema de prohibiciones sobre el que regía la vida de las mujeres. Y el movimiento feminista levanta toda una lógica de identificación a partir de las luchas de yo también soy adúltera, yo también he abortado, yo también, y constituye ese nosotras que hace que durante todo ese periodo haya un sujeto que realmente desestabiliza políticamente y que hace que genere también una cosa que es fundamental de todo ese periodo, que genere el enorme entusiasmo y pasión por todo lo que se podía hacer, por todos los efectos que veíamos que tenía en la vida concreta de las mujeres, de cómo eso iba cambiando la vida de las mujeres y también la de algunos hombres y, por lo tanto, la importancia que eso tuvo. Todo esto tuvo sus implicaciones, luego, si queréis, lo podemos abordar en relación a la izquierda en todas sus dimensiones, a las resistencias y los límites que se plantearon desde partidos y sindicatos en relación a este sujeto político que iba planteando muchas de las luchas que, bueno, todas las luchas que habéis comentado antes y yo creo que la conclusión es que en ese periodo desde luego no logramos transformar de arriba a abajo las concepciones teóricas y políticas de esa izquierda en el sentido amplio, porque, bueno, precisamente por, digamos, la hondura, la profundidad de la propuesta de cambio de las mujeres que planteaba el movimiento feminista. A mí me gusta decir que la transición está en deuda con las mujeres porque lo que, independientemente de que se hayan logrado cosas, la perspectiva en la que nosotras planteábamos ese movimiento crítico y radical, la lucha, digamos, se situaba en un horizonte de lucha mucho más amplio y de transformación profunda y radical de la sociedad y hay cosas que desde luego demuestran esa deuda de la transición. Nosotras en la ponencia lo explicamos lo explicamos ejemplificando el caso de lo del aborto, lo que sucedió con la aprobación de la Constitución y cómo somos herederas de esa Constitución, del régimen del 78, del consenso y del pacto que nos ha dejado una herencia terrible en algunas dificultades tremendas en algunos sentidos y luego simplemente decir que yo creo que muchas de las mujeres que fuimos muy activas en esos años y que seguimos activas en el feminismo creemos que la herencia de ese feminismo crítico y radical de la transición o las que nos sentimos parte de ese movimiento nos sentimos también reconocidas por lo que significó y lo que representó el feminismo del CINCEM y por lo que significa el feminismo crítico actual. Muchas gracias Justa y ahora va a hablar Néstor García Lázaro que tenía una comunicación junto con Pilar Domínguez Prats sobre las feministas canarias en el proceso de cambio político en España. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar también agradecer a los organizadores del Congreso y también a las personas como se dijo esta mañana que habían difundido el Congreso desde un primer momento ya que sin el correo que nos envió en su momento Rubén no hubiéramos planteado nunca venir al Congreso ni haber trabajado a lo mejor quizás este trabajo. El punto desde el que nosotros partimos al menos en el contexto de Canarias es que sobre la transición existe una producción bibliográfica muy escasa que simplemente se ha centrado en el movimiento político principalmente en el nacionalismo con los trabajos de Domingo Garí y sobre el movimiento obrero y que sobre el feminismo lo único que tenemos a día de hoy es un trabajo de fin de grado y un trabajo de fin de máster de Valeria Cabrera sobre la coordinadora feminista de Canarias. En caso entonces de nuestro trabajo queríamos ayudar a cubrir ese vacío que existe en Canarias tanto sobre la transición como sobre el feminismo y por otro lado partimos desde el desconocimiento absoluto del movimiento y las organizaciones feministas canarias del periodo ya que por un lado Pilar Domínguez apenas ha trabajado este periodo para el contexto de Canarias y en mi caso pues no había trabajado nunca sobre el feminismo. Entonces se trata de una investigación inicial en la que nos interesamos por estudiar a las mujeres que militaron en el partido de unificación comunista de Canarias y que se sintieron feministas y como ellas y sus ideas terminaron por acceder a las instituciones pero también todos los problemas con los que tuvieron que lidiar antes de llegar a ellas. Para ello nos hemos basado en las fuentes orales principalmente en una entrevista en forma de historia de vida a Rosario Armas Fernández una de las primeras feministas canarias y por otro lado llegó a ser concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que es la ciudad de mayor población del archipiélago en esos momentos. Y por otro lado en cuanto a las fuentes escritas pues hemos consultado también en la prensa y por otro lado el archivo histórico La Transición en Canarias que se encuentra ubicado en la Biblioteca General de la Universidad de La Laguna y que contiene principalmente la documentación que generó y que custodió el Partido de Unificación Comunista de Canarias pero que también contiene información de otras organizaciones tales como la Liga Comunista Revolucionaria ORT y el PT principalmente. Entonces por un lado quería primero antes de hablar de las militantes quería plantear un poco cuáles eran las características de este partido tan desconocido para ustedes supongo como también para muchos canarios ¿no? Entonces en la actualidad me refiero ellos surgen de las discrepancias que tienen alguna serie de militantes que están en el Partido Comunista de España con las decisiones adoptadas en el VIII Congreso celebrado en 1973 donde pasan a formar parte de la OPI la oposición de izquierdas al Partido Comunista de España en este caso de Canarias y de entonces tienen una doble militancia hasta que en diciembre del año 75 crean el PUC que es un partido de ideología marxista-leninista y que está hermanado con el Movimiento Comunista de España que como muchos de ellos nos comentaban de tono un poco irónico decían que se leían más libros de Eugenio del Río en Canarias que en la península ¿no? Este partido desde un primer momento va a potenciar y a apoyar a distintos movimientos sociales principalmente al ciudadano al feminista y al obrero y otra característica de este partido es que nunca se presentan solitarios a las elecciones en un primer momento en las elecciones del 77 se presentan con unas coaliciones de izquierda y posteriormente en el 79 se presentan las elecciones con la Unión del Pueblo Canario que es una amalgama de distintas organizaciones de distinto tipo entre cristianos de base hasta socialistas y marxistas leninistas que se constituye como la tercera fuerza política de Canarias en el año 79 tanto en el poder local como con el representante que obtienen a las Cortes que es Fernando Sacaceta Congreso de los Diputados perdón bueno en cuanto a las relaciones de género que se dan dentro de la organización interna del PUE tenemos que comentar que el movimiento feminista es uno de los primeros movimientos sociales impulsados por este partido en un primer momento con el apoyo a la Asociación Canaria de la Mujer y posteriormente en el año 77 con la creación de la Secretaría Política de la Mujer dentro del propio partido y también en este año el impulso junto con las militantes de la ORT de la Organización Democrática de la Mujer en todo este periodo el partido va a apoyar todas las campañas que llevan a cabo las feministas en Canarias principalmente que también está ligado con las campañas estatales con la del divorcio y los anticonceptivos el problema que tuvieron que lidiar estas mujeres la de la Secretaría de Política Mujer creada en el 77 es que durante este año principalmente tienen que hacer frente a distintas posiciones machistas a ultranza como fue el caso por ejemplo de malos tratos físicos y morales por parte de sus propios compañeros tanto sus compañeros sentimentales como compañeros de partido y en el caso que el que más me llamó la atención y por lo que quizás empezamos a trabajar a empezar a hacer este trabajo es como un militante llegó a a realizar varias fracturas en distintas partes de su cuerpo a su supuesta compañera a la que era su compañera sentimental que tuvo que ser incluso ingresada en el propio hospital y bueno al menos el partido sí que eliminó de la militancia a este maltratador pero por otro lado también tenemos que hablar que tanto siempre como nos comentaban Rosario Armas como podemos constatar en la documentación escrita el tema de la mujer o del feminismo siempre quedaba para otro momento porque nunca era urgente y en este caso por ejemplo es bastante llamativo como en la primera noticia que tenemos de esta representante en una reunión de la dirección insular de Tenerife pues la representante de la Secretaría Política de la Mujer se extiende en su comunicación pero es interpelada por el representante del sector obrero que le dice que por favor que recorte su intervención pues hay un gran tema hay un gran número de temas a tratar y entonces por lo que hemos observado no era algo puntual de este momento sino que siempre habían otros temas más importantes que los relacionados con la mujer en este primer momento y por otro lado también las mujeres militantes de este partido tuvieron que hacer frente también al desinterés de muchas de las mujeres que militaban en este partido ya que el acudir a los seminarios feministas que se organizaban todas las semanas era obligatorio para ellas y muchas veces tenían que pedir a la dirección que por favor que les dijera que fuesen ya que era bastante importante que acudiesen y por otro lado los hombres nunca acudían entonces a pesar de este panorama desolador que vemos en el año 77 78 parece que la situación empieza a mejorar a fines del año 77 ya que en el primer congreso de este partido celebrado en diciembre del 77 asume varios postulados feministas y desde ese momento apoya la creación de grupos autónomos de mujeres dentro del partido que realizan a fines del año 78 una conferencia de mujeres feministas de este partido y posteriormente ya en el año 79 incluso llegan a acceder a las instituciones en el caso del ayuntamiento de las palmas Rosario Armas Fernández que pertenecía al PUC era militante del PUC y entra por UPC en el ayuntamiento de las palmas durante el periodo de 1979 a 1980 donde detenta que ya decía como me dieron algo muy típico de las mujeres que era la concejalía de acción social mujer, juventud y tercera edad y ella comentaba que era una concejalía de corta asistencial donde tuvo que hacer frente a múltiples problemas como eran las casas de fondo y por otro lado el boicot de la derecha y de las clases dirigentes que querían acabar con la izquierda radical en un ayuntamiento tan importante que terminó con el pacto entre la UCD y el Partido Socialista de Obrero Español firmado en Madrid para asalojar a la izquierda radical del ayuntamiento de Las Palmas y por otro lado ya por último comentar que desde este año desde el año 79 ya varias organizaciones políticas y sindicales canarias empiezan a apoyar las tesis de la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español e incluso ya en el año 80 Fernando Saga Zeta diputado de Unión del Pueblo Canario presenta y defiende una proposición de ley sobre el divorcio sobre el divorcio en abril de 1980 que es el realizado y el escrito por la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español entonces pensamos que por un lado a pesar de que les costó bastante arrancar y supongo que en la década de los 79 y 80 a la que no hemos tenido acceso a tantos documentos seguían posiciones machistas dentro del partido sí que al menos el feminismo a pesar de mucho sudor en un primer momento consiguió incluir en la agenda política tanto municipal como estatal parte de sus reclamaciones o sea que bueno que al fin más o menos consiguieron algunos de sus postulados de lo que pedían ese monte y ya está muchas gracias bueno ahora tiene la palabra Soraya Gaete Muñoz de la Universidad Complutense de Madrid y con las propuestas del feminismo radical y marxista para la liberación de la mujer a través del colectivo feminista de Madrid bueno voy a intentar ser breve porque en realidad esto es el objeto de estudio de mi tesis doctoral entonces me resulta muy muy complicado ser breve la verdad es que es un gusto compartir la mesa con Justa Montero porque bueno es un referente claramente del feminismo además su intervención nos ha venido muy bien porque creo que nos ha hecho un poco la introducción a todas las ponencias yo bueno señalaría que efectivamente el movimiento feminista nos surge así de la nada en el año 1975 es cierto que la muerte de Franco acelera todo el proceso se puede ver de forma ya algo más generalizada a partir de los años 60 un cambio importante yo lo situo este cambio en dos ámbitos por un lado en el ámbito de la universidad donde destaca el protagonismo de las mujeres jóvenes que están insertas en los movimientos políticos de izquierdas que se dan en la misma universidad y que digamos sufren un proceso muy similar al que ya sufrieron las norteamericanas con estos movimientos de la new left es decir son conscientes de que el franquismo para ellas supone un duro no sé una dura o un duro golpe pero empiezan a ser conscientes de que en realidad ese modelo patriarcal se reproduce en estas organizaciones de izquierdas que en principio se alejan del modelo franquista otro de los ámbitos es los barrios también aquí el perfil de las mujeres cambia es decir son por lo general mujeres algo más mayores y generalmente también son ya mujeres casadas y con hijas e hijos aquí también la militancia el nivel de concienciación feminista es mucho más lento pero también está muy ligado a los movimientos políticos pero si ya digo el nivel de concienciación es mucho más lento que el que se que el que se dio en las universidades bueno ya digo la muerte de Franco acelera todo todo este proceso y las primeras jornadas para la liberación de la mujer que tiene lugar entre los días 6 y 8 de diciembre son sumamente importantes celebradas en un ambiente de semigrandestinidad sin duda recogen con una importante participación numérica de las mujeres la verdad es que las ponencias que se presentaron recogen un nivel de análisis bastante interesante teniendo en cuenta pues la cerrazón cultural en la que se encontraba España pero también es sumamente significativo porque ya empieza a ver se puede ya apreciar las distintas líneas que va a seguir el movimiento feminista español bueno el contexto político y social en el que el movimiento feminista de segunda generación surge en España va a marcar la agenda del movimiento feminista en el sentido de que bueno una de las primeras es decir eran tantas las cosas por las que tenían que luchar las mujeres empezando por acabar con una legislación totalmente opresiva hacia las mujeres que hasta el año 1975 las mujeres necesitaban la autoridad del marido pues simplemente para trabajar entonces bueno eso fue un arduo trabajo solo a nivel legislativo se establecieron frentes comunes hubo una importante lucha común pero también las diferencias y los enfrentamientos como es lógico no tardaron en llegar algunos aspectos en los que no hubo consenso fue el tema de la constitución la ley del divorcio que se presentaron de hecho dos proyectos o el debate que todavía sigue presente en el movimiento feminista en cuanto a la institucionalización o no de este movimiento bueno y pasando ya al colectivo feminista de Madrid que es realmente lo que venía a presentar simplemente comentar que es una organización cuantitativamente muy baja pero que sin duda tuvo una importante presencia para el movimiento feminista de los primeros años esta organización solamente estuvo duró de 1976 a 1980 es un periodo además muy corto viene de una escisión del seminario colectivo feminista de Madrid formó parte de los llamados colectivos homologados del Estado Español los primeros fueron Barcelona Oviedo Sevilla Castellón e Ibiza el de Barcelona es sin duda el más conocido en el año 77 bueno se formarán otros colectivos más en otros territorios y hay tres aspectos aunque bueno ya si se profundiza un poco realmente los colectivos ya se ve como algunos se desmarcan hay tres aspectos que definen a estas organizaciones por un lado fueron fieles defensoras de que las mujeres constituían una clase social algo que por supuesto provocó un revuelo muy importante entre fundamentalmente entre aquellas organizaciones ligadas a partidos marxistas para ellas las mujeres todas las mujeres claro estamos hablando formaban una clase social en tanto en cuanto estaban insertas dentro del modo de producción doméstico que tenía lugar dentro de la unidad familiar y es cierto que el 99% de las mujeres se veían insertas en este bueno se puede considerar modo de producción o no pero se veían implicadas otro de los aspectos importantes de esta organización fue la toma de poder es decir para llevar a cabo la revolución lógicamente había que tomar el poder y para ello hablaron de crear un partido feminista que finalmente se llevó a cabo como sabéis la figura que destaca es Lidia Falcón que es la que lo lleva a cabo ya desligada en ese momento del colectivo feminista de Barcelona y si algo defendió y aquí sí a todos los colectivos fue su defensa de la única militancia en este momento estos primeros años estoy hablando hubo un fortísimo debate sobre la doble o la única militancia hay que tener en cuenta que estamos hablando de un momento de una fortísima politización de la sociedad española entonces lo que se plantean muchas mujeres es si militar en las organizaciones políticas por supuesto se entiende de izquierdas y a la vez llevar una militancia paralela en el movimiento feminista bueno pues en el movimiento feminista y esto es la verdad que es la la postura que adopta la mayoría de las mujeres feministas la otra postura más minoritaria aunque luego ya nuestra compañera hablaba del feminismo autónomo es la única militancia porque estas mujeres defendían la única militancia porque entendían que el movimiento feminista era político ante todo era un movimiento político por lo tanto era una incongruencia militar en dos movimientos políticos bueno brevísimamente decir que a estas mujeres sobre todo se las encuadró en la época dentro del feminismo radical no dentro de la corriente del feminismo marxista no obstante y aquí ya solamente me estoy centrando en el colectivo feminista de Madrid sus planteamientos coinciden enormemente con los de Cristín Delfí que estaba encuadrada dentro de la corriente del feminismo materialista pero ya digo la época era más del feminismo radical que si se hace también una comparativa con el feminismo radical estadounidense se pueden observar importantes diferencias entre ellas la sexualidad el feminismo radical concede una gran importancia a la sexualidad y estas mujeres lo concedían al modo de producción doméstico y muy brevemente muy brevemente voy a comentar que claro ellas sufren también una evolución en sus planteamientos y al principio estuvieron muy ligadas a este feminismo materialista que situaba ante todo al capitalismo como el elemento fundamental que oprimía a las mujeres o las explotaba no puedo ahora detenerme en explicar las diferencias luego sus planteamientos fueron evolucionando y fueron viendo como realmente es el patriarcado el verdadero elemento que oprime barra explota a las mujeres y que de hecho antecede al propio sistema capitalista pero es muy interesante su análisis llega un momento en el que ellas se desligan de los planteamientos de Christine Delphine y hacen unos planteamientos realmente interesantes también otro de los elementos fuertes es que dentro de esta teoría claro las mujeres tenían que tener su clase antagónica y por supuesto dentro de la unidad familiar no podía ser otro que el marido simplemente enunciar las propuestas para lograr la liberación de la mujer por un lado por supuesto abolir la unidad de producción familiar que básicamente era lo mismo que abolir la familia en una sociedad donde la familia había constituido durante siglos el elemento fundamental por el que se regía la población bueno pues esto era prácticamente un sacrilegio por supuesto la incorporación de las mujeres al mercado laboral porque había que sacarlas de esa unidad de producción doméstica se abogaba por la socialización del trabajo doméstico que esto es algo que también otras organizaciones feministas propusieron pero también ellas hablaban de la socialización de sociabilización perdón de las hijas y de los hijos esto ayudaría al debilitamiento del sistema capitalista porque ellas establecían como se dio en esos años una relación entre capitalismo y patriarcado obviamente el capitalismo se sirve del patriarcado en tanto en cuanto permite al obrero permite que se le pague un salario mucho menor porque todos aquellas productos y servicios que consume en su unidad familiar no tiene que pagarlas y adquirirlas en el mercado por otro lado incluso llevaría a un cambio en la conformación urbanística porque ya las ciudades no se verían o no se estructurarían sobre las unidades familiares los hogares familiares porque no existiría la familia como tal las relaciones de parentesco cambiarían en tanto en cuanto las hijas y los hijos ya no serían digamos propiedad de los padres sino que la tutela la ejercería el conjunto de la población y por supuesto ayudaría a abolir la heterosexualidad porque mujeres y hombres ya no se relacionarían como posibles parejas reproductoras incluso y ya acabo llevaron a cabo solo lo anunciaron pero llevaron a cabo una propuesta que ahora está muy en boga y que la llamamos la maternidad subrogada pero ellas hablaron de que lo que es el tema de la reproducción también podría ser comprado claro porque las mujeres no tenían que verse obligadas a reproducir y que si se digamos si reproducían se las tenía que pagar por ello muchas gracias Soraya ahora es el turno de Claudia Jareño que va a hablar del gran desconocido el feminismo radical independiente figuras heterodoxas creación y propuestas bueno en primer lugar gracias a todas ya son bueno casi las siete llevamos un largo día así que contentísima de ver que aún resistimos al día bueno yo voy a plantear como son diez minutos simplemente mi comunicación yo trabajo dos temas por una parte estudian un feminismo que yo lo llamo el gran desconocido que es el feminismo independiente es decir el feminismo de la única de la militancia única es decir fuera de los partidos políticos y independiente porque bueno es la denominación que ellas se dan como independencia tanto de los partidos políticos como de los propios grupos feministas que ya llaman feminismo ortodoxo feminismo que luego puede ser oficial este feminismo independiente va a bueno su nace en los años 80 en el 80 tiene lugar este primer encuentro de feministas y dura hasta el 86 es decir que ya un poco se sale de ese marco de lo que establecemos con la transición y a mí me parecía interesante estudiar este feminismo también para me llevar a un segundo punto que es la segunda parte de la comunicación que es un acuestionamiento sobre la propia memoria feminista como se ha construido esta memoria feminista porque bueno cuando yo como en tanto que doctora me pongo investigadora a estudiar el feminismo de la transición empiezo a sentir un malestar por así decirlo de no sé siempre se hablan las mismas figuras se hablan de los mismos hay una gran bueno pues protagonismo de ciertas figuras algunas bueno como Lidia Falcón y yo digo bueno solo hay esto y también nos encontramos también con una fecha que es mítica que es el 79 que son las famosas jornadas de Granada en las cuales bueno pues el feminismo estalla se crea el feminismo de la diferencia el feminismo de la igualdad una división irreconciliable y a partir de ahí hay como un vacío entonces yo empiezo a plantear bueno si esto es verdad si realmente parece que a partir del 79 ya el único feminismo posible es a partir de las instituciones no solo se canaliza a partir de las instituciones por lo tanto lo que yo planteo no estudiando esto es como igual que se ha construido un relato mítico también un poco de la transición se ha construido también un relato del feminismo de un tipo de feminismo en la órbita del Partido Socialista y sobre todo de la mujer y en la órbita también de un feminismo claramente de la igualdad y moderado entonces bueno empiezo entonces a estudiar estas otras feministas entre ellas destaco una figura que yo creo que más allá de Cataluña no se ha conocido que es Grete Laman que bueno Grete Laman fue una feminista sobre todo de la corriente luego del lesbianismo político y cuando empiezo a ver las ponencias de las feministas independientes pues se encuentran una riqueza teórica fundamental por una parte porque al estar en los años 80 ya el feminismo tiene una andadura esa andadura le permite una cierta autocrítica es decir van a ser muy críticas con ese feminismo que participa en los partidos políticos pero feminismo también de Lidia Falcón marxista porque ellas se dan cuenta que el marxismo para explicar la presión femenina bueno pues se queda corto es decir solo contempla vamos a decir el punto de vista económico y deja de lado otras muchas dimensiones como puede ser el cuerpo como puede ser la historia y por lo tanto ellas crean la necesidad se dan cuenta de que es necesario crear una propia teoría que dé cuenta de esa diversidad de las mujeres vemos también como este feminismo bueno empieza a plantear cuestiones que luego se van a ver en el feminismo de la tercera ola por lo tanto yo creo que me gustaría plantear es como se va descubriendo que aparte de este feminismo institucional este feminismo que está al marx de las instituciones sigue vivo y plantea cuestiones que luego otros feminismos como ya en los años 90 tamás con movimientos ocupas se va también sigue esta esta estela bueno simplemente la primera parte sobre Grete Lama sobre temas que se van a tratar los feministas independientes hay temas que bueno que son muy interesantes como es el tema por ejemplo del lenguaje ellas van a poner una gran hincapié en el tema de la construcción del lenguaje la construcción la necesidad de construir una teoría propia ellas también hay muchas influencias también del tema poscolonial es decir la idea de la colonización tanto del cuerpo como del lenguaje la experiencia esa crítica a ese mundo patriarcal subjetivo objetivo pero ellas también lo que plantean es tiene mucho cuidado en esa deriva que se dice de la diferencia y aquí también otra cosa que también quería reflexionar porque son ideas es también hasta qué punto esa diferencia fue una diferencia un poco artificiosa Sagrete Laman en las jornadas de Granada en las famosas jornadas de Granada ella plantea tiene una una comunicación sobre bueno en la que plantea sobre los conceptos que utiliza el feminismo para bueno para decir que los conceptos marxistas pues no son suficientes para explicar la opresión femenina y a partir de ahí muchos atribuyen que fue ella la que creó el feminismo de la diferencia y demás y ella dice bueno no esto ha servido también un poco para crear un falso debate y hasta qué punto es verdad o no y hasta qué punto este año 79 pues ha pervertido un poco y por último bueno también hablan en el tema las feministas independientes bueno tratarán también otros temas que vamos que se ven posteriormente no como el antimilitarismo el medio ecologista también tratar el tema de bueno pues de las diferentes relaciones sentimentales hay una gran también una gran reflexión sobre la rigidez ideológica es una cosa también hay una gran crítica sobre los líderes sobre cómo se construyen también las dinámicas de poder de todos los grupos radicales e independientes y por último en cuanto a la memoria feminista que yo querría aquí con esto abrir el debate bueno creo que cuando se España dentro dentro de lo que es la modernidad europea a partir de los años 80 que viene este instituto de la mujer que también viene desde un poco desde una idea de España disertarse dentro de esta modernidad y de estos parámetros y aquí vemos yo lo que voy un poco estudiando es cómo vemos una convergencia entre las feministas que entran las feministas del mundo académico y el feminismo del instituto de la mujer que va a pasar que estas feministas académicas van a empezar a escribir historias sobre el feminismo de la transición pero es una historia autorreferencial es decir es un feminismo que habla de ellas mismas y aquí bueno todas conocéis Celia Moros y compañía entonces es un feminismo que bueno pues que que viene un poco también avalado por esa bueno pues ese compromiso y que también pues una gran mucha más de publicidad colecciones que son buenas pero por ejemplo cada de Catedras Feminismos si analizamos que feministas que libros se publican bueno pues vemos también como hay una divinidad corriente entonces lo que me interesa plantear es ya para terminar intentar realmente hacer un cuestionamiento sobre qué voces se han escuchado del feminismo para realmente bueno dar no dar voz porque para nada es dar voz pero sí que mostrar realmente la riqueza porque hubo feminismos que tuvieron mucha importancia teórica pero que al día de hoy nos han recogido y que pueden explicar también muchas derivas y que pueden explicar también por qué muchos posicionamientos ahora estamos nos encontramos en ciertos puntos por qué porque bueno pues porque no sé a lo mejor no se ha tenido en cuenta realmente esa toda esa riqueza y por eso una reflexión también sobre cómo hacemos nosotros mismas la construimos también ese relato feminista bueno con esto termino muchísimas gracias Claudia y muchísimas gracias por ser tan breve ahora es el turno de Marisa San José que nos va a hablar sobre las secretarías de la mujer de comisiones obreras bueno buenas tardes yo voy a hablar de un aspecto muy concreto de la actividad feminista que es la actividad de las mujeres trabajadoras en el origen de las secretarías de en el origen de los primeros tiempos de comisiones obreras antes de la formación de las secretarías estructuradas dentro del sindicato lo primero lo primero que queremos para situarnos es que en 1962 comienza una ola de movilizaciones sociales que llega hasta los pactos de la Moncloa desde nuestro punto de vista determina los actores políticos de la transición desde las primeras huelgas mineras asturianas hasta 1964 se desarrolla toda una lucha que tiene por paraguas semilegal el sindicato vertical pero se desarrolla a través de una nueva forma que espontáneamente surge y son las comisiones de fábrica de empresa en la que se elige una comisión para una negociación concreta dirige una lucha concreta y a continuación desaparece este funcionamiento se va extendiendo a lo largo de los siguientes años a pesar evita la fortísima represión sindical que siguió a la huelga general de la minería asturiana en 1962 y se permite que a partir de 1964 comisiones obreras se estructura a lo largo de todo el territorio nacional en una organización que de hecho vertebrará prácticamente bueno en una parte muy importante la oposición al franquismo esa ola de movilizaciones en realidad llega hasta los pactos de la Moncloa y en esa historia de movilizaciones y de luchas las mujeres tuvieron una parte fundamental además del movimiento obrero por supuesto estaba el movimiento estudiantil desarrollándose a la par en aquellos años como han hablado otras compañeras no digo más pero lo que sí que me parece importante resaltar es que cuando hacemos coincidir el comienzo de la transición con la muerte de Franco esto significa de hecho obviar todo un periodo en el que los protagonistas de la transición real son otros radicalmente distintos si miramos la transición a partir del año 62 el protagonista del movimiento obrero estudiantil feminista es indiscutible de hecho cuando por fin llega la muerte de Franco podemos decir que en ese momento la derecha estaba en el gobierno era el gobierno de la dictadura y ejercía y ejercía la represión sobre todo los movimientos sociales y el resto de los futuros padres de la constitución realmente no habían aparecido todavía la única presencia política importante era los movimientos sociales y dentro de esos movimientos sociales cuando muere Franco en esas jornadas a las que ha hecho referencia la compañera en diciembre del 75 aparecen ya una representación de mujeres trabajadoras en las jornadas se recogen tanto intervenciones como se señalan a las enlaces y jurados de empresa que en aquel momento era la forma legal de elegir representantes dentro del sindicato vertical y que son los antecedentes directos de nuestros actuales jurados delegados y comités de empresa en 1960 se inicia también una industrialización del país que tiene como consecuencia la incorporación al trabajo industrial fuera de casa de cientos de miles de mujeres el PIB pega un salto pero sobre todo la población activa femenina creció un 29% estas mujeres que se incorporan en estos años al trabajo son mujeres jóvenes que no han conocido ni la república ni la guerra civil pero tampoco sus miedos estas mujeres se incorporan a la lucha contra la dictadura en igualdad de condiciones porque están trabajando igual que sus compañeros y añaden necesariamente las reivindicaciones propias que ese movimiento feminista que llevaba tiempo funcionando ha incorporado necesariamente desde el primer momento reivindicaciones como guarderías y libertades iban prácticamente juntas para las mujeres solo para las mujeres sin embargo un dato importante de esta incorporación masiva de mujeres y sus consecuencias está en que a partir del 77 la natalidad baja de la tasa de reproducción a 1,7 hijos frente a dos que serían los necesarios nunca ha vuelto a recuperarse la reivindicación de guarderías vista desde nuestro punto de vista de hoy debería señalar que si en aquel momento esa reivindicación se hubiera aceptado el problema de las pensiones de hoy a lo mejor sería diferente es decir las mujeres junto a las libertades generales siempre han hecho han planteado reivindicaciones específicas no siempre entendidas a pesar de que sus repercusiones eran imprescindibles para todos las luchas de las mujeres dan un salto justamente en torno a sus reivindicaciones empiezan por lo general acaban en lo específico inevitablemente porque descubren a lo largo de la lucha que su actividad su lucha realmente no es por no repetir tanto esa palabra pero no es vista de la misma manera por la sociedad y además concluyen eso es debido a su conducción de mujeres en palabras de una trabajadora de Caramelos Fiesta con una lucha del año 78 en la que se pedía una subida salarial de 3.000 pesetas la empresa responde dando 2.500 solo a los varones que aceptan las mujeres se ponen en huelga pidiendo la solidaridad de sus compañeros que no consiguen y se desarrolla una de las luchas más duras con enfrentamientos disoluciones encierros en iglesias etcétera creo que es Alcalá de Henares una de las protagonistas cuenta por todo lo que hemos hecho la gente nos ve como locas y eso solo porque somos mujeres las chicas hemos avanzado mucho con esto porque hemos visto que este problema no es solo de la fábrica aquí las que vienen a trabajar van pensando en dejarlo pronto en cuanto se casen que se creen que es lo mejor pero con todas estas cosas se ve que no tenemos derechos y que sin luchar no se consiguen y las mujeres aprendemos a enfrentarnos con lo que sea cuando nos damos cuenta ahora todas queremos seguir trabajando aunque nos casemos las dificultades concretas de cada lucha de mujeres termina por generar su propia organización es decir aparecen grupos de mujeres que se organizan tanto antes de las luchas en algunos casos como para mantener algunas luchas y reivindicaciones en otros esa organización en las empresas y en algunos sectores termina cuajando desarrollándose a la par que se desarrolla la estructura del único sindicato que existía en aquel momento unitario y que era comisiones obreras en el desarrollo de estos años estoy hablando hasta el año 78 que es el primer congreso de comisiones obreras en el desarrollo de esta lucha las secretarías de la mujer viven también la pelea de la que se ha hablado en cualquier otra organización mixta se habla en otras ponencias y viven esa pelea y hay tres propuestas diferentes en un sindicato completamente masculino como era el de comisiones obreras en aquel momento en ese momento de los 24 miembros del secretario confederal no había ninguna mujer en ese en ese marco se establece un debate en el que había tres posiciones una defiende que el tema de las reivindicaciones específicas es cosa del momento feminista otra que defiende que se trataría de la autonomía de las secretarías de la mujer para influir y marcar las reivindicaciones dentro del sindicato y una última que considera que las secretarías de la mujer deben de ser unas secretarías más dentro del sindicato como las demás triunfa triunfa la última posición y eso hace que hace que las secretarías de la mujer pierdan el acento y pierdan la la colectividad es decir pasan de ser secretarías colectivas de actividad y organización de las mujeres a secretarias de la mujer personales que llevan transmiten se supone la voz de las mujeres dentro del sindicato Muchísimas gracias y ahora es por último el turno de Eider de Dios Fernández que viene a hablarnos sobre la comunicación barriendo el techo de la transición la lucha de las trabajadoras de hogar por reformular la sociedad Bueno voy a comenzar dando las gracias sé que se ha dicho pero no está mal volverlo a decir muchas gracias a la organización por permitirnos este espacio de sinergias para mí es un placer poder compartir mis estudios con militantes un verdadero placer con compañeros con compañeras con esta excelente moderadora y gracias a la audiencia por las horas que están y que se mantenga aquí y bueno pero tengo que decir una cosa que tanto hablar de revolución y desencanto el powerpoint no sé si se me ha revolucionado o se ha desencantado pero no me funciona bien con lo cual implica que no vais a oír el testimonio de mis entrevistadas y tendréis que aguantar esta aguda voz un poco más así que bueno voy a comenzar haciendo un pequeño resumen sobre el paso previo a lo que trata mi comunicación bueno no sé si sabréis pero el servicio doméstico fue uno de los trabajos mayoritarios de mujeres en el franquismo esto se debió en parte al ideal doméstico de mujer que intentó forjar a fuego el régimen que implicó una legislación que limitaba muchísimo las posibilidades laborales de las mujeres no era entendido como un trabajo sino como una especie de semi adopción por una familia digamos de posición desahogada a una niña o joven de clase muchísimo más humilde por lo tanto no estaba regulado laboralmente era algo que competía a las familias exclusivamente pero en la década de los 60 con el cambio de modelo de mujer también cambian las empleadas de hogar y cambian el servicio doméstico esto en parte es debido a que la JOC comienza a hacer unas campañas de dignificación de la empleada de hogar que defienden que debe ser así denominada y no sirvienta o chacha y conseguirán que para la altura de los 70 haya cierto consenso social en que la situación del servicio doméstico debe cambiar tanto es así que medios de comunicación como Triunfo Destino casi anualmente incluso con más frecuencia publicarán artículos que defiendan esta esta regulación entonces cuando llegamos a la transición las empleadas de hogar lo ven como un momento en el que pueden llevarse a la práctica esas reclamaciones que desde años atrás venían llevando a cabo de hecho es un momento lleno de proyectos y a su vez de contradicciones casi cada el testigo de la JOC fue fue cogido por casi cada uno de los sindicatos que se fueron progresivamente legalizando entre ellos el grupo más importante fue el de comisiones obreras que fue estuvo hecha a propuesta de Begoña San José Juana Navas una trabajadora de hogar y bueno ante esta situación la UCD presenta un proyecto de regulación del servicio doméstico ante los sindicatos pero este rechazado por tener cláusulas abusivas y la UCD promete que le incorporará al estatuto de los trabajadores cuando se lleve a cabo en este contexto el PC en el PC PSU que en el 78 presenta un proyecto que en realidad es votado en el 79 en el que propone la incorporación progresiva de las empleadas de hogar voy a utilizar el femenino porque es el mayoritario al régimen general y es votado y es rechazado a pesar del apoyo del Partido Socialista ahora aquí tengo que decir una cosa si lo votó el Partido Socialista debemos pensar que el Partido Socialista estaba a favor de este proyecto pero no fue así de hecho como las propias palabras de uno de sus portavoces Jerónimo Saavedra indicó habían votado como forma de hacer oposición al gobierno de la UCD no porque defendieran ese proyecto de hecho dicen voy a resumir este fragmento que es mucho más largo que el servicio doméstico debe estar sometido en un régimen especial porque debe ser algo que debe protegerse y en ningún momento debe mejorar las condiciones que era lo que proponía el PC las condiciones con respecto al resto de trabajadores o las que se suponían que iban a estar en el estatuto de los trabajadores uy no me da tiempo no me da tiempo bueno voy a voy a avanzar y que es lo que se tenía que proteger bueno ya no era el servicio doméstico como institución del franquismo ni tampoco nada más lejos de la realidad de proteger a la trabajadora era en realidad a lo que he llamado al mito de la clase media el mito de la clase media y en relación a la ponencia inaugural de esta mañana va en relación a un discurso muy optimista sobre como todo el movimiento obrero la clase obrera estaba formaba parte de la amplia clase media de hecho como se decía la mayor clase media de la de la historia de España por lo tanto las las antiguas sirvientas que ahora ya no eran sirvientas y pasamos de las internas a las interinas podían formar parte de ese imaginario de esa simbología de esa nueva clase media de hecho ellas son plenamente conscientes de ello y van a enviar cartas a los periódicos diciendo esos piojos resucitados que hoy en día van de progreso en las manifestaciones no nos dan el pego porque porque sabemos que no nos tratan como verdaderas trabajadoras y de hecho en este testimonio se dejaba notar ya el componente de género ya no es solo ya era ellas son conscientes y la sociedad así lo dice que es para que las mujeres trabajadoras cualificadas que como hemos dicho nunca había habido tantas trabajadoras cualificadas puedan hacer a esos puestos de trabajo es necesario el trabajo de unas trabajadoras invisibles entonces llegados a este punto resulta evidente que la lucha no se podía encauzar por los sindicatos de hecho Juana Navas una de las fundadoras de la sección de comisiones obreras llegó a decir que no fueron más exitosas por dos razones una por la falta de compañerismo por parte de sus camaradas muchas veces maridos de ellas que no las consideraron ni como sindicalistas ni como trabajadoras y muchas veces también por la propia concepción de trabajadora que no se veían así mismas como tal porque aunque hable del movimiento de las trabajadoras de hogar y que creo que puede ayudarnos a vislumbrar unos de los techos de la transición uno de los muchos techos que tuvo la transición es que fue minoritario en comparación con el gran volumen de mujeres que estaban trabajando ahí entonces la lucha se encauza desde el feminismo y de hecho a partir de que se publica el real decreto de empleados de hogar en 1985 en el que entre otras cosas no existe categoría de accidente de trabajo la baja laboral se empieza a cobrar a partir del vigésimo noveno día o no existe el paro el movimiento se radicaliza y se empiezan a formar las asociaciones de trabajadoras de hogar y prefieren ese nombre trabajadoras de hogar y no empleadas porque creen que les ayuda a integrarse mejor dentro del movimiento obrero con esto no quiero decir que las mujeres que antes habían militado la JOC o en el resto de sindicatos no fueran feministas quiero decir que a partir de aquí porque de hecho las mujeres trabajadoras tenían sus propios itinerarios feministas como Pilar Díaz acaba de demostrar en un artículo reciente pero sí que se organiza a través del feminismo organizado en el caso vizcaíno que es el que más conozco a partir de la asamblea de mujeres de Vizcaya y bueno quiero decir que también se produce una simbiosis con el feminismo las trabajadoras de hogar del feminismo adquieren la acción directa o sea de lo que hoy llamamos escraches pero que es algo que ha existido toda la vida y que lo pusieron en vigor las feministas y el feminismo adopta el movimiento de las trabajadoras de hogar que pueden llevar a la práctica presupuestos de la economía feminista porque es un trabajo de cuidados porque está monetarizado y por lo tanto pueden mostrar el valor económico de ese trabajo y bueno este era un fragmento que no puedo comentar casi en el que la fundadora de las trabajadoras de hogar de Vizcaya dice como no se podía olvidar ya que era feminista entonces no demonizaba a la empleadora sino que iban a hacer escraches al trabajo de su marido y al trabajo de la señora ya que el problema no era la empleadora sino el propio sistema unos servicios de cuidados totalmente ilusorios y ya está y las conclusiones era decir que el movimiento de las trabajadoras de hogar en mi punto de vista muestra uno de los techos de la transición uno de los pilares de ese mito de la clase media muy estudiado en Gran Bretaña y esa simbiosis y el fracaso de los sindicatos generales para temas tan específicamente feminizados y si puedo poner no no me dejas un medio minuto o algo así vale lo voy a intentar quería acabar con un audio que en mi punto no, no voy a poder acabar con él ya verás sí que lejos de mostrar una imagen pasiva de las empleadas de las trabajadoras de hogar como usualmente se ha tenido y no sé me parece que rescata a su agencia aquí yo creo que sí esperemos sindicatos que debieran ser nuestros aliados la verdad es que nunca nos han tenido en cuenta sobre todo los sindicatos grandes los que negocian en Madrid los que van con el gobierno y los gobiernos la verdad es que nos han dado igual que han sido primero de derechas luego de izquierdas otra vez de derechas otra vez de izquierdas siempre encuentran algo que es mucho más urgente que el trabajador es de hogar si no no se entiende que desde el 86 esto no se haya movido que es lo que están esperando a ver si organizamos una huelga porque nosotras sí que pararíamos el país muchísimas gracias a todas las participantes de la mesa sobre todo por haber intentado ceñirse al tiempo acordado y ahora es el turno del público si quiere hablar si quiere hacer alguna pregunta a las ponentes o si quiere abrir el debate ay por favor que que intenten por favor que las intervenciones sean lo más breves posibles y que se presenten al intervenir muchas gracias hola buenas tardes muchas gracias a todas sobre todo y al mozo por el esfuerzo que habéis hecho principalmente a Justa que siempre que te oigo me encanta y decir que bueno simplemente quiero nombrar a dos colectivos que creo que que han trabajado que trabajaron mucho y siguen trabajando uno es el de las mujeres del movimiento vecinal que ya desde los años 70 cuando se llamaron asociaciones de cabezas de familia esperando teniendo aquella aquella ley que salió eran vamos las luchadoras número uno y además con impregnadas de género porque ellas eran las que estaban en los barrios luchando por los recursos públicos porque sus calles sus aceras sus parques etcétera estuvieran en unas buenas condiciones para vivir dignamente por las guarderías o escuelas infantiles las escuelas etcétera entonces desde aquí un recuerdo a ellas que siguen trabajando que ahora aparte de trabajar todo el tema de urbanismo y género y otras cuestiones sobre todo de derechos sociales y servicios públicos están haciendo una lucha contra la violencia machista en Zaragoza llevan 20 años llamando a concentraciones todos los primeros de mes contra la violencia machista y participan también en la coordinada feminista entonces simplemente era un recuerdo a ellas que creo que formaron parte y siguen formando parte de lo que estamos hablando y el segundo es a mujeres libertarias mujeres libertarias pues teniendo los antecedentes que tenemos de mujeres libres ya en los 70 pues entonces estábamos en CNT ahora CGT ya estuvimos trabajando primero como mujeres de CGT porque nos sentíamos feministas y además sentíamos lo de que lo político lo personal es político lo teníamos muy claro y además con toda la represión que había la idea bueno adulterio aborto anticonceptivos etcétera que ya los ha comentado justa estaba también todo el tema de la lucha en las fábricas y el tema del acoso y el tema de y el tema de las peculiaridades que había en cuanto a todas las cuestiones de género a nivel sindical pero además como anarcofeministas pues las horas son 24 horas y se intentaba luchar en todos los frentes entonces quiero decir que esos dos colectivos creo que que merece que se les nombre aquí gracias hola bueno casi todos me conocéis como curra así que me sigo llamando así yo quería a María Luisa San José pues se me ha quedado el final de la ponencia un poco corto es decir ¿por qué crees tú que se ha producido esa digamos involución de la de la implicación de los sindicatos en las luchas de las mujeres en general al burocratizarse las comisiones de la mujer o como se llame las secretarías de la mujer ¿vas a contestar? sí bueno es que en las prisas se ha quedado ahí algunas cosas yo creo que es evidente bueno bueno si a ver si soy breve en el desarrollo del debate dentro de comisiones a lo largo de los primeros congresos se ve como producto de todas las luchas anteriores de los primeros años 70 77 78 pues eso hasta los partos de la moncloa y un poco más allá 79 la actividad la movilización de los trabajadores y trabajadoras seguía manteniendo vivas las secretarías de la mujer y por tanto las reivindicaciones eso era una cuña y una presión permanente hacia las burocracias sindicales y la última yo creo que es primero de los años 80 cuando todavía hay que denunciar el convenio del calzado firmado por comisiones obreras y UGT con tablas salariales diferentes para trabajos masculinos y femeninos o sea que en esa lucha que sí apoyaba el movimiento feminista es un ejemplo ese la incorporación de las mujeres a la mina son ejemplos de cómo las secretarías de la mujer o sea los grupos de activistas dentro del sindicato pues se oponían a la a la dirección entonces desde ese punto de vista hay que reconocer que la burocracia no es discriminatoria y no quiere ningún tipo de sectores incontrolados ni mujeres ni de ningún otro tipo entonces bueno simplemente las secretarías son absorbidas a través de la cooptación y la transformación dejan de ser un grupo propio con vida propia y se transforma en una responsable que obedece y ejecuta órdenes de responsables con lo cual al desaparecer la participación de las mujeres pues bueno las direcciones sindicales ya no tienen ese elemento de presión y bueno también es cierto que cuando eso sucede muchos de los agravios más evidentes como esas categorías femeninas y todas estas circunstancias prohibición de trabajo nocturnos o sea miles de cosas una buena parte habían desaparecido a partir de la constitución y de las luchas posteriores no sé si he contestado espero que sí Hola voy a preguntar algo que pregunté hoy en la mesa de Movimiento Comunista y Organización Estrosquista y que los compañeros creo que no pudieron responderme antes que nada decir que claro que hemos avanzado o sea tenemos un congreso en el que tenemos tres mesas sobre sexualidad género y tal a pesar de que de 96 ponentes 36 son mujeres es decir es solo el tercio pero vamos avanzando bueno yo estoy trabajando a las mujeres dentro de el movimiento comunista y la liga comunista y entonces al empezar a leer cosas a nivel europeo me encuentro con que tienen muchas similitudes con lota continua y potere operario en el sentido en el que intentan transformar de una manera de una forma totalmente radical la sociedad es lo que estaba diciendo justo antes y encuentro también una similitud en el sentido en el que llega un momento en el que se da una ruptura que muchas aquí en el estado español han llamado como traumática dejan las organizaciones paramilitar solo en el movimiento feminista lo mismo sucede en Italia con una de las fundadoras de poder operario que es una de las que funda lota feminista ¿es así? es decir ¿qué pasa? ¿se da una ruptura verdaderamente traumática con las organizaciones trotskistas o sea es decir en la liga y en el movimiento comunista? yo ya aprovecho quería comentar antes de responderte quería comentar una cosa a cuenta de esto de las rupturas traumáticas y es que en la literatura feminista se suele hablar muy a menudo sobre las jornadas de Granada y la ruptura traumática que supuso las jornadas de Granada yo estuve en las jornadas de Granada presenté con María Luisa porque las dos estábamos entonces en la LCR presentamos una ponencia que se llamaba feminismo y lucha de clases porque voy a hacer un poco un pelín de trampa haciendo un pelín de trampa diré que en ese momento había todo un debate teórico ideológico muy importante sobre como se ha explicado la lucha principal y la opresión fundamental era la de las mujeres y era primitiva bueno con toda una discusión tremenda sobre si era lo primero o no lo primero que nos llevó a muchas discusiones muy estériles digamos en los términos en los que hoy está planteado el debate en el feminismo podríamos decir que se planteaba si la lucha de las mujeres estaba también interseccionada relacionada con otras diferenciaciones con otras categorías sociales y otras diferenciaciones como la de clase entonces ahí había una discusión que luego tenía sus implicaciones políticas porque era si además las feministas teníamos que estar en otras organizaciones sociales no solo en los partidos porque el debate era también en los sindicatos en las asociaciones de vecinos algo que hoy por ejemplo es un debate totalmente absurdo porque el feminismo lo impregna todo y hay feministas en todas las organizaciones sociales y nos reivindicamos de ello y nos parece extraordinario pues en ese momento fue una discusión pero me parece también muy interesante lo que ha dicho antes la compañera de cómo se construye la memoria feminista vamos a ver si construimos la memoria feminista entonces tendremos que recoger que efectivamente en las jornadas de Granada yo estaba ahí presente hubo una ruptura que es una ruptura una tensión enorme que es la primera vez y que fue para las que claro habíamos estado unos años ahí de una intensidad y eso siempre produce un desgarro pero ojo porque esto es diciembre del 79 y a partir de diciembre del 79 se organiza en este país una de las campañas feministas de mayor envergadura de mayor calao político y de mayor trascendencia desde el punto de vista feminista que es completamente unitaria es decir Grete Lamán que fue la cabeza visible en Granada de la discusión entre digamos feminismo de la igualdad diferencia bueno en fin esto es todo un debate Grete Lamán se incorpora inmediatamente en Cataluña porque las dinámicas en Cataluña igual no son exactamente las mismas que las de Madrid es decir al hacer historia de la transición tenemos que ser también incorporar lo que es la perspectiva multinacional que no es lo mismo Cataluña que Madrid que no es lo mismo que Luis Calerría que las jornadas del 75 en Madrid son las primeras y lógicamente tienen un nivel de participación que son 500 mujeres con unos debates interesantes pero determinados que esos en el 76 o sea unos meses después son más de 3.000 mujeres en Cataluña donde por ejemplo se plantean unos debates sobre la sexualidad que es por primera vez salen a la luz pública de la mano de un feminismo unitario donde están las independientes las de los dobles partidos etcétera es decir que ese movimiento feminista es un movimiento que se puede dividir pero que en la práctica en la lucha concreta es un movimiento en que convergemos absolutamente todas y la campaña después del 79 de Granada es una de las campañas que dura cuatro años donde están incorporadas todas y en Cataluña Grete Lamán además específicamente expresándolo públicamente y tal entonces yo creo que al hacer historia hay que ver el movimiento como lo que es un movimiento social no son estrictamente sus organizaciones es los procesos que genera es a donde llevan esos procesos que generan es a la gente y a las mujeres que logran entusiasmar aunque luego tengamos diferencias sobre si la relación entre capitalismo y patriarcado es XA o si primero es el patriarcado o luego es el capitalismo yo creo que eso es muy importante rescatarlo porque es lo que nos da fuerza como movimiento social también nos da fuerza evidentemente nuestra teoría en que fundamentamos nuestras propuestas pero yo creo que eso es muy importante y ya en concreto lo que decías de lo de la liga yo era militante de la liga lo fui hasta el 91 desde el 74 73 la verdad que ya no me acuerdo yo creo que hay como dos cosas distintas yo creo que se da o sea en una ruptura como pasó en lota continua organizada yo creo que hay muchas mujeres mujeres que durante el periodo unido al periodo del desencanto político general se van de la organización de los dos partidos que hay mujeres que se van cansadas de la dificultad que hay y de lo pesado que es y de las broncas y de la confrontación y del desgaste de que es la batalla interna en una organización mista y más en esos años quiero decir con esto que en cualquier caso no era lo mismo unos partidos que otros mientras que unos partidos decían en el 78 que la homosexualidad era una cosa pequeño burguesa o era una enfermedad había otros partidos como por ejemplo la liga que defendía el derecho a la homosexualidad quiero decir que luego todo esto hay que hacer como análisis concretos pero yo creo que sí que hay muchas mujeres que se van digamos se van con una ruptura feminista no tanto por las posiciones que se mantenían sino de la dificultad para estar haciendo política desde una organización mista y desde un partido pero no sucede lo mismo que en Lota Continua porque lo que sí hay es tanto en la liga como en el MC como una reacción precisamente aprendiendo de lo que sucede de nos tenemos que organizar internamente y en los dos partidos se organiza una estructura diferenciada de un partido en otro de mujeres que ejercen digamos que ya plantean la correlación de fuerzas interna por llamarlo de otra forma distinta pero la dificultad y por lo que se va a muchas mujeres desde luego es un hecho real era difícil cuando las mujeres independientes decían la crítica a las dobles militantes nosotros decíamos somos las sufridas dobles militantes porque hay que ver lo que sufrimos también dentro del partido para conseguir que esto tire adelante y tal entonces bueno pues esa fue la medallita de las dobles militantes de la época si quería contestar también yo porque bueno en mi investigación he utilizado mucha fuente de archivo pero también he realizado bastantes entrevistas la fuente de archivo era de nivel estatal pero las entrevistas por motivos geográficos han sido del gran Bilbao y muchas de mis mujeres han militado en el MK en el LKI han sido mujeres del PC no tanto no me han coincidido tantos militantes del PC eso lo estudia Laura pero y a tu pregunta de si se produce una ruptura traumática con la izquierda radical en el caso de muchas de mis entrevistadas sí totalmente no quiere decir que no sigan siendo mujeres de izquierda con unos presupuestos de izquierda radical pero una ruptura con el partido bastante importante ya venía notaban una diferencia enorme entre programa y práctica y tengo testimonios de mujeres que decían es que yo quería tirar un cóctel molotov pero a mí me tenían de cocinillas yo los hacía pero no podía tirarlos y como tenía como hizo un día uno de más para poderlo tirarlo ella y ese testimonio ese tipo de testimonios coinciden en mujeres de diferentes partidos políticos y en el caso de en mi caso fue con las liga hoy la liga las primeras jornadas feministas de Leyoa que no me acuerdo Mayalen del año por favor del 77 es en el que se produce esa dicen pasan de militar en el partido muchas de ellas a militar en grupos de lesbianas en la asamblea de mujeres de Vizcaya en secciones concretas del movimiento feminista no sé si te he contestado desde mi parte la vizcaina mira es que yo siguiendo al hilo porque hacía bueno había pedido la palabra pero después de lo que ha dicho justa ya casi que está yo pienso que todo el tema cuando tú hablabas del tema de la secretaría de la mujer o las secretarías de género que se dieron en todos los sindicatos son partidos políticos a mí yo he tenido la sensación que fue un engaño que nos hicieron o sea las mujeres estáis reclamando una serie de cosas después de luchas y luchas y luchas como decías tú dentro del propio sindicalismo dentro de de los partidos etcétera y entonces que hacen para que nos callemos se montan unas secretarías de la mujer o de género como para dejarnos allí pero que nadie el resto de compañeros asumen como propias la lucha de las mujeres la lucha transversal de las mujeres no fue y todavía no está asumido por partidos ni por sindicatos siguen y la y yo yo vengo de Cataluña y yo soy de Barcelona y con todo el tema que hubieron las jornadas de feministas independientes había mucha razón había mucha razón y mucha rabia en aquel momento de decir es que no queremos que nos manipule ningún partido político en aquel momento porque estamos hartas de que se diga que se considera el feminismo cuando nadie hacía nada por el feminismo hacíamos la doble la triple y la no sé qué militancia y las peleas con nuestros propios compañeros y compañeras no nos olvidemos dentro de nuestras propias organizaciones tampoco muchas mujeres lo tenían claro y entonces bueno después no tuvo mucho pero en un momento dado las feministas independientes salieron un poco en lanza para para reivindicar el no quiero estar en un partido que me esté manipulando pero todavía nos queda y yo pienso que todavía las organizaciones sindicales y políticas dejan mucho que desear aunque tengan el número la pariedad la pariedad la pariedad ay perdón la pariedad soy muy alta pero bueno me voy a poner de pie bueno me ha encantado de verdad me ha encantado las ponencias y tal me parece riquísimo los trabajos de investigación que habéis hecho que la verdad yo creía que habían caído en el olvido y sin embargo son harto interesantes yo quería hablar de dos cosas una como el movimiento feminista es el reflejo de la propia lucha de la transición una cosa que ha apuntado justa nos estábamos en aquel en aquel inicio de transición nos estábamos planteando qué tipo de salida había el franquismo las mujeres que veníamos bueno las mujeres y los hombres que veníamos o que nuestra experiencia era una experiencia de la izquierda radical queríamos por supuesto una salida una ruptura y no una negociación una ruptura al franquismo y en ese sentido intervenimos socialmente entonces quiero decir que al igual que en otros movimientos al igual que sucedió bueno pues en alguna corriente que surgió en el movimiento obrero y tal y todos los movimientos que surgieron en aquellos años pues eran las posiciones que se estaban manteniendo frente a la propia transición y luego también dentro del propio movimiento feminista a mí me parece que independientemente de lo que estabais planteando que es muy interesante lo de las jornadas de Granada y tal yo creo que también hay un momento de inflexión en el propio movimiento en relación a las instituciones la victoria del partido socialista y la incorporación de feministas conocidas y que habían sido un referente para nosotras un referente de militancia posiblemente un referente ideológico en lo que se refiere o teórico en lo que se refiere aunque no político quiero decir un referente en relación al debate feminista pero no probablemente no a nuestra posición política en fin viéndolo así globalmente a mí me parece que fue un punto de inflexión el movimiento feminista al igual que otras corrientes al igual que el resto de la sociedad sufrió ese ataque es decir sufrió como el partido socialista se comió la lucha que había habido pese a estar de acuerdo que luego ha habido muchas luchas muy interesantes que luego ha habido luchas por supuesto la lucha por el derecho al aborto el papel del en fin unitarias en las que han participado individualmente y colectivamente a veces mujeres del partido socialista y tal pero a mí ese momento de inflexión hace determina que el movimiento feminista no se convierta en un movimiento alternativo revolucionario entre comillas porque lo lo fagocita de alguna manera el partido socialista con sus instituciones y eso bueno pues bueno consecuente que decir que bueno pues luego ha habido han seguido organizaciones testimoniales y tal pero eso yo creo que ha dañado la propia trayectoria de lo que pudo ser el movimiento feminista pues antes de los años 80 en fin y quería también decir otra cosita y es que es que no es lo mismo el movimiento feminista que también lo habéis apuntado por ahí no es lo mismo no es lo mismo cómo se desarrolla por ejemplo en Andalucía el movimiento feminista o lo que estaba planteando el compañero de Canarias que en territorios más avanzados donde la lucha de la clase obrera había determinado otro tipo de de tareas en fin de de conciencia entre la sociedad que en lugares más atrasados como podían ser Galicia o tal o en algunos aspectos Madrid que son que eran diferentes y luego ya por último y perdonarme yo con respecto a la manipulación de los partidos con respecto a las mujeres yo también era militante de la LCR la construcción de la política feminista de la LCR puedo decir y mira que tengo críticas a punta de pala la íbamos haciendo día a día no había ninguna ninguna idea preconcebida no había ninguna idea de instrumentalización tal lo que pasa que yo creo que hay partidos de la izquierda alternativa que se plantearon que no solamente la clase obrera era sujeto revolucionario que en una sociedad capitalista avanzada había otros otros movimientos que podían surgir que eran movimientos como por ejemplo el tema del ecologismo o por ejemplo la contradicción de género que podían incorporar o enriquecer digamos esa lucha revolucionaria entonces yo no yo no veo ese rollo manipulador al menos en lo que se refiere a las organizaciones de la extrema izquierda en la que milité bueno pues contesto bueno la verdad es que la relación de las mujeres con los partidos políticos de izquierda ha sido poco estudiado pero por ejemplo Mercedes Agustín ya apunta que la LCR es algo excepcional en cuanto a las reivindicaciones feministas se refiere es decir fue quizá el partido que más autonomía otorgó a las mujeres o las mujeres mejor porque no me gusta mucho lo que también se ha comentado en esta mesa de que un partido político impulsa el movimiento feminista para nada son las mujeres las que impulsan el movimiento feminista son las mujeres las que tienen que seguir impulsando el movimiento feminista eso para empezar entonces no sé si será que las mujeres de la LCR serían más militantes y consiguieron que sus reivindicaciones fuesen escuchadas y fuesen asumidas por la LCR en otros partidos pero ya digo son muy pocos los estudios en otros partidos desde luego la cosa costó mucho más y lo que hicieron los partidos políticos todos incluidos los de derechas fue intentar asimilar las reivindicaciones de las mujeres en mayor o en menor medida sobre todo por una cuestión electoral es decir porque era obvio que en la transición si se quería establecer un estado democrático algo había que hacer con el trato tan discriminatorio y tan machista que se le estaba dando a las mujeres entonces y ya se engancho también con la propuesta de Claudia que me parece muy interesante en torno a la memoria del movimiento feminista y a lo que has comentado de la institucionalización del movimiento feminista yo vería digamos un primer paso esa institucionalización cuando a la UCD se le ocurrió la genial idea de crear no me acuerdo el nombre exacto o no sé una sección eso es la subdirección general de la condición femenina y a mí es que eso y bueno ya hubo un debate dentro del movimiento de las distintas organizaciones del movimiento feminista sobre qué hacemos y hubo fundamentalmente el MDM y la ADM quienes dijeron no, no hay que participar y otras por supuesto se negaron pero me encanta ese ejemplo porque no sé creo que era el ministro bueno sí el ministro que fue eso es quien dijo bueno y qué hacemos con es decir os creamos esta subdirección pero tenéis que integrar a los funcionarios a las funcionarias de la sección femenina y lo dijo así dice porque a ver qué hacemos con esta cantidad de funcionariado de la sección femenina que no sabemos dónde meterlo y lo pensaban meter o sea eso demuestra que son asumidas o sea no son asumidas porque realmente no se replantean sino simplemente lo que quieren es que entremos en el sistema y que a través del sistema nos callemos o sea y yo creo que eso fue desde luego un primer paso y en cuanto a la memoria la verdad es que habría que reflexionar muchísimo porque bueno yo lo que cuando empecé a estudiar el movimiento feminista lo que a mí más me sorprendió más fue la poca bibliografía por parte de historiadoras es decir no estoy hablando de memorias que son muy importantes pero por parte de historiadoras es decir bueno pero qué ha pasado por qué nadie se dedica a estudiar el movimiento feminista hay algunos estudios que son generales sobre el movimiento feminista que ni siquiera recogen además esa diversidad geográfica que vamos que yo también he podido ver a la hora de estudiar y sobre todo a mí me sorprendía bueno por qué no hay ni un santo estudio sobre las distintas organizaciones porque anda que no hubo organizaciones feministas por qué no hay ni un santo estudio sobre ellas Francisco Arriero ha sido el primero en hacer un estudio sobre el MDM una organización que vamos tiene para ser estudiada porque tiene un montón de fuentes un montón de bibliografías es decir es una organización muy sencilla de estudiar pero por qué nadie se ha dignado a estudiar cualquiera de las organizaciones feministas claro mi error fue estudiar una y decir y qué hago yo si no tengo ninguna fuente documental es decir necesitamos estamos faltas de fuentes documentales estamos faltas de memoria es decir rastrear la memoria de las feministas es muy complicado parece una paradoja pero yo tengo un proyecto ya lo he contado aquí y me cuesta conseguir que mujeres feministas se presten a que les haga una entrevista que es que me parece surrealista es decir deberían ellas implicarse y decir si quiero que mi memoria quiero que mis memorias formen parte de la historiografía entonces la verdad es que me parece una cuestión muy complicada la que planteas en torno a la memoria es cierto que hay grandes figuras sobre las que más ha escrito yo creo que hay una historiografía más desde el punto de vista de la filosofía es decir hay mucha desde el punto de vista filosófico son muchas las filósofas que es cierto que se han dedicado al movimiento feminista pero yo lo veo menos en el tema de la es decir en el tema de la historiografía me cuesta si tengo que pensar nombres de mujeres que se están dedicando a estudiar históricamente el movimiento feminista las cuento con vamos yo creo que me sobran dedos de una mano no sé bueno esto es una yo es verdad que me he ido adentrada en el tema de pensar la memoria como se construye bueno ha ido un poco bueno no era mi primer punto de partida para nada era el feminismo de la transición lo que pasa que yo también quería plantearnos ese 79 bueno aquí justo a tu participaste no dices que luego después una campaña del aborto a ver Gretel por ejemplo ella plantea el tema de la unidad como un tema muy flexible es decir que claro que o sea en cada momento es como de apertura de unión y que hay momentos que sí que tienen que hay campañas que sí que tienen que hacer juntas pero luego eso no implica que haya una crítica sobre el tema de la sexualidad las feministas radicales también las radicales de Lidia Falco y el resto dicen bueno sí el aborto los anticonceptivos es estupendo pero esto no pone en cuestión la sexualidad seguimos decir el preservativo bueno porque es decir es un primer paso pero no nos podemos quedar con venga ya tenemos el aborto y los anticonceptivos y la sexualidad no se replantea las bases entonces lo que decía la compañera del fagocitada el feminismo por la institución bueno yo creo que es lo que pasa un poco también con todo el movimiento de las instituciones radicales como que de repente ganar esa vía reformista y ya parece que solo se puede pensar a través de las instituciones entonces yo intento ver un poco que no o sea es como de repente me encuentro estas mujeres de las feministas independientes todas las propuestas y digo bueno pero es que esto es o sea de una radicalidad de una profundidad y yo no y esto no donde aparece donde se encaja porque estas están que son los 80 está ya la institución y ellas están por otro lado y eso es lo que luego cuando te has hablado del movimiento 15M y demás yo creo que esto se entiende es decir muchas cosas se entienden porque hay unas fuerzas latentes que luego salen que claro que no aparte de las instituciones había también las feministas que estaban al lado y lo que tú dices Soraya sobre el tema de que no hay una bibliografía yo no estoy muy de acuerdo yo creo que sí que empieza a haber una bibliografía yo he encontrado bastante pero es una bibliografía lo que digo autorreferente es decir una bibliografía que siempre cuenta las mismas cosas y que tú dices bueno y dónde están y por ejemplo en el artículo bueno no también hablaba de exposiciones que se han organizado exposiciones dando visibilidad a las feministas y te sorprendes que hay figuras donde están o sea que yo sí que creo que hay pero no hay y esto aquí retomo bueno un libro seguro que conocéis no feminismo es la dispersión de Silvia Gil y que dice es que lo que yo siento la sensación es que no hay una crítica a la situación del feminismo a ese malestar es decir se ha visto como una cosa positiva logros que se han conseguido y eso también como el movimiento gay es decir logros para los homosexuales y para mí falta una visión un poco crítica de ese proceso de institucionalización que la hay pero que no sé las grandes bibliografías no veo que haya una crítica a ese proceso bueno no yo para yo creo yo os animo a las que hacéis investigación sobre la historia del movimiento a que hagáis utilicéis como documentos de referencia todas las ponencias presentadas en las jornadas en las jornadas de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas porque es también un feminismo independiente y es un feminismo son unas jornadas que se preocupan desde la organización desde la Coordinadora de que sean precisamente de un feminismo donde no hay presencia ni de la academia no he entendido de la academia de la academia que interactúa con el movimiento sino de la academia más formal ni de las instituciones y es una fuente de información brutal ahora yo creo que lo de Soraya es que claro Soraya de repente se pone a estudiar un colectivo y es que ¿dónde está? ¿dónde hay documentación? salvo el archivo del grupo de archivos de Bilbao ¿dónde hay archivos feministas? ¿dónde hay fondos para que se puedan organizar archivos colectivos? ¿dónde se pueda ir a consultar? aparte de que nosotras en nuestra generación hemos sido totalmente ágrafas o sea no hemos escrito muchas cosas y cuando las hemos escrito no las hemos fechado no las hemos tal entonces para una investigadora es verdad que es muy difícil lo que habría que también reivindicar a las instituciones es que doten de medios para hacer realmente unos archivos feministas en Canarias y tal en cada en cada comunidad autónoma antes de que acabemos perdiendo todo eso que ahora está en archivos personales en casas y bueno también la memoria las mujeres que estaban en la anterior mesa y que han investigado sobre mujeres libres y sobre mujeres libertarias pues también han reflejado un poco la dificultad de hacerlo cuando ya era muy tarde cuando y eso que bueno que el movimiento libertario ha tenido cuidado con el tema de los archivos entonces bueno nosotras no entonces eso es un tema fundamental porque la memoria colectiva es fundamental y no lo estamos cuidando entonces resulta o sea pasan como situaciones como la la de Soraya ¿no? una experiencia que es interesante pues es que no hay casi documentación ¿no? y es documentación o sea fuentes orales y bueno cuando nos vayamos haciendo más mayores pues que se te va la olla ya ni la fuente oral ¿no? entonces hay que hacerlo como a tiempo a propósito yo le quería hacer una oferta a Soraya yo también milité en la LCR desde que se inventó que creo que fue el 73 y no sé debe ser porque hablaba francés a mí me mandaban a me mandaban a París a allí a las reuniones de mujeres de la LCR de bueno de la Cuarta Internacional no allí había reuniones de la LCR francesa y luego alguna de la Cuarta Internacional pero pocas entonces me parece que fui a una entonces lo que sí tengo es un montón de folletos en inglés y en francés que si quieres pasarte por mi casa yo te los doy pues sí además aquí veo una compañera que me va a ayudar en la mudanza ¿eh? encantada sí ahora no y luego también Justa precisamente bueno se escribió una historia de la LCR y Justa se encargó de juntar todos los papeles bueno algunos se han publicado otros ¿no? que aparecieron en nuestra mítica en nuestro mítico periódico Combate que que un día me llamó Justa y me dijo te he metido un artículo y lo miré y está en internet es verdad o sea que yo creo que pensando si te vienes un día por mi casa es que yo estoy muy mal de movilidad pues sí 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 eso haremos pues yo te lo doy Barcelona refiriendo lo que ella decía de conservar en cada dona en cada dona se está haciendo no sé lo que hay pero referente a diferentes jornadas feministas sí que se está haciendo ahora que hay un local se está dejando y hay un grupo de mujeres sobre que tienen archivo histórico no sé desde qué época hay pero vale la pena sí y el archivo de Grete Laman está en Caladona también el archivo de Grete Laman está en Caladona el archivo también es que ella es de Caladona claro de todas las jornadas feministas que con estas hemos hecho las 10 pues vale la pena las ponencias si hay carteles que la reunión no 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 pero y concretar las mujeres que llevan todo el tema del archivo pues sí ya ya hacemos más críticas solo nos falta financiación para estos proyectos sí sobre lo que decía Soraya de que no hay de que no hay estudios y no hay trabajos bueno primero decir que estoy súper feliz de que haya tantos ofrecimientos de darnos y enseñarnos y trabajar con nosotras con lo que tienen que es maravilloso que agradezco muchísimo también a la organización del pues del del congreso porque nos permite justo esto intercambiarnos contactos intercambiar experiencias intercambiarnos documentación y demás lo que decía sobre la historiografía a ver yo creo que es que además si a eso aunamos el problema de que la historiografía misma sobre la izquierda radical desde hace pocos años tiene su andadura pues es todavía más complicado o sea es decir la historiografía sobre el partido comunista que era el actor de la transición y durante muchísimo tiempo y sigue saliendo y sigue saliendo y siguen saliendo historias sobre el PC pero no siguen y no siguen saliendo historias sobre la liga y no siguen y no siguen saliendo historias sobre el movimiento comunista y no siguen y no siguen saliendo sobre Canarias que tuvo una experiencia muy importante cuando la transición que se puso a la práctica en Canarias entonces a eso aunamos que durante mucho tiempo la transición era o eso la oposición en la transición del partido comunista pues estamos peor todavía pero estamos trabajando una cosa como ha dicho Justa en en Vizcaya está el centro de documentación de mujeres y no solo o sea no solo es un archivo físico sino que está todo digitalizado y está colgado en internet por si si eso es por si lo queréis consultar ¿Alguna otra palabra de alguien que no haya hablado y que quiera contar alguna cosa? Pues yo solo una compañía que al menos desde el punto de vista de los archivos que a lo mejor es lo que más puedo incidir aquí en el debate si que es cierto y no sé cómo es la situación del resto del estado pero al menos en el caso de este de Canarias en este archivo concreto que yo consulté cuando estaba haciendo la tesis mi tesis era sobre la propaganda ilegal el trato franquismo y la transición o sea en mi caso nunca me preocupé por buscar exclusivamente temas de mujeres o de feminismo y simplemente con la documentación que yo había consultado en la tesis empecé a hacer una griva ahora de cara a este congreso y es que el movimiento feminista y las mujeres feministas dentro de este partido en concreto que está hermanado con el movimiento comunista de España es que me encontré bastante documentación y no fui con la visión de ver algo sobre mujeres entonces a veces también a lo mejor no es buscar en archivos feministas sino por ejemplo en este caso hay un montón de documentación relacionada con las mujeres que militaron en este partido y también con por ejemplo con la ORT o la liga en Canarias en Canarias y también el caso de las lecturas que ellas realizaban porque claro ya no solo te encuentras lo de Canarias sino las lecturas que realizaban pues de otros movimientos feministas del resto del Estado o de otros países y por último también el tema del recurso a la prensa por ejemplo en un primer momento en los documentos yo me encontraba a esta Asociación Canaria a la mujer que de la que solo encontré una información en el 76 como que el PUC apoyaba a esta organización pero es que me fui a la meroteca y hice un porque nosotros en la Universidad de Las Palmas por ejemplo está la prensa del periodo digitalizada y el acceso a veces restringido para personas fuera de la universidad pero otra si está abierta y una simple búsqueda me aparecieron más de 100 registros sobre esta asociación durante un periodo amplio entonces a veces también pienso yo bajo mi experiencia personal en Canarias que hay que saber intentar mirar a ver dónde poner el foco y aquí por ejemplo encontré un montón de cosas que me ha generado también un poco la inquietud porque de un montón de organizaciones que se vieron que estuvieron activas durante un gran periodo y de la que se desconoce absolutamente todo entonces a veces también un poco tener la suerte de encontrarte con algo como esto así que si se quieren ir a la laguna están invitados una publicidad que es un poco por lo que tú decías que qué bien que este espacio permite ponernos en relación a activistas historiadoras digamos estudiantes entonces solamente informaros que aquí en Madrid hay en algunos otros sitios en Euskal Herria y en alguna otra ciudad y en Cataluña bueno organizan de otra forma porque como siempre sois un poco más organizadas lo tenéis montado de otra forma pero bueno que aquí en Madrid hay un grupo que se llama Candelas Feministas que es un grupo de activistas que no ni historiadoras ni académicas y que desde el punto de vista del activismo se está haciendo también todo un trabajo para recuperar la memoria o sea para hacer memoria colectiva de luchas de luchas colectivas de luchas feministas entonces que también estamos con esa dificultad de la documentación con la dificultad de hacer una historiografía de la importancia de situar históricamente cada cosa porque claro no es lo mismo hablar de los años 70 o hablar del 82 y la institucionalización de sectores entonces bueno que 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 pues ir aunando esfuerzos información y ánimos también porque a veces no es fácil entonces bueno que ahí está también Candelas Feministas bueno si no hay más preguntas o intervenciones lo podemos dejar aquí si quieren entonces aprovecho para agradecer una vez más a las ponentes y al público también por sus preguntas y sus intervenciones y nos vemos mañana muchas gracias 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 por ver el video.